En este video estaremos viendo, aparte de un sorteo internacional, vamos a ver como nosotros podemos recuperar nuestros archivos perdidos. Casi cualquier tipo de archivo, ya sea por eliminación accidental, por un dispositivo formateado, ya sea el disco duro de nuestro ordenador, ya sea una memoria USB, ya sea una tarjeta microSD, también daños por virus o porque se te ha reiniciado desde fábrica tu ordenador sin respaldo. Existen un montón de situaciones en las cuales se nos pueden perder nuestros archivos importantes. Así que yo te voy a enseñar como nosotros podemos recuperar esos archivos. Antes de continuar, como ya leíste en el título, hay un sorteo internacional. Vamos a pasar primeramente con sorteo, como puedes participar y luego te estaré enseñando como podemos recuperar esos archivos. Bien, para poder participar simplemente no tenemos que venir a esta página web de Wondershare, en la cual estás sorteando un disco duro sólido. Si no sabes lo que es un disco duro sólido, a diferencia del disco duro mecánico, estos discos duros sólidos son un poquito más rápidos, tanto de lectura como escritura, así que te va a dar un mayor rendimiento. Si pones ahí por ejemplo el sistema operativo, por ejemplo Windows y los programas que más utilices, literalmente va a volar tu ordenador. Le va a dar un mayor rendimiento. Para participar simplemente tenemos que hacer una pequeña encuesta de 7 preguntas que son muy fáciles. Simplemente tenemos que ir seleccionando. La primera, ¿Cuántos años tiene tu disco duro? El mío, en mi caso, es de 1 a 2 años. La siguiente, ¿Has visto un mensaje de error crítico al realizar actividades típicas como mover archivos? La tercera, ¿Ha desaparecido algún archivo o carpeta sin razón? En mi caso, nunca. La cuarta, ¿Los nombres de las carpetas y archivos se codifican y se cambian? En mi caso, nunca. La siguiente, ¿Tu ordenador falla al arrancar? Yo voy a poner raramente. También, ¿Cuánto tiempo tarda tu ordenador en encender? Yo voy a poner entre 10 y 30 segundos, más o menos. Y la siguiente, ¿El ruido de tu ordenador se vuelve más fuerte? Yo voy a poner, nunca he escuchado un sonido, aunque sí debería haber un pequeño sonido, pero tampoco es excesivo. Una vez que hemos rellenado esta encuesta, vamos a poner nuestro nombre y nuestro correo electrónico. Le vamos a dar en enviar. Cuando nosotros le demos en enviar, nos va a dar una puntuación. Como puedes ver, esta puntuación que está aquí. Y ya por último, tenemos que compartir este resultado en nuestro Facebook y etiquetar a Wondershare en español, que es el Facebook de la página oficial de este programa. Así que, todo aquel que reciba al menos 10 me gustas en la publicación que realices en tu perfil, tendrás la oportunidad de ganar el disco duro, sólido. En la cual se van a elegir 3 ganadores al azar en todo el mundo. Y el ganador se estará anunciando el 15 de septiembre. Aquí puedes ver las reglas para participar, pero básicamente tienes que realizar esos pasos. Una vez dicho esto, ahora sí vamos a pasar a recuperar nuestros archivos perdidos. Para esto nos vamos a ir a este enlace, que en la descripción del video estaré dejando. Aquí vamos a encontrar para probar gratis y comprar. Simplemente le vas a dar un clic y se va a descargar. Yo en este caso ya la tengo en el escritorio, ya la he instalado. Es fácil, una vez que se descargue, simplemente le vas a dar doble clic y se va a instalar automáticamente. Ahora voy a abrir el programa y está la interfaz. Es una interfaz sencilla. Esto es lo que me ha sorprendido de este programa, ya que simplemente aquí tenemos que elegir qué es lo que queremos recuperar. Como ya te dije, podemos recuperar una gran variedad de archivos y formatos. Por ejemplo, archivos como documentos, imagen, video, audio, correo electrónico y otros archivos como por ejemplo RAR, SID, que son otros tipos de archivos. Igualmente con los formatos. Por ejemplo, en archivos de imagen podemos recuperar formatos JPG, PNG y otros formatos. Vamos a realizar un ejemplo. Vamos a borrar unas imágenes. Aquí ya tengo preparado en el escritorio unas imágenes. Como puedes ver son 5 imágenes. Que te estaré mostrando para que tú la puedas ver y luego estaremos recuperando estas mismas imágenes. Vamos a verlas. Y ahora lo que voy a hacer es eliminar completamente esta carpeta. Primeramente la voy a mandar a la papelera de reciclaje. Y voy a vaciar la papelera de reciclaje para que se borre completamente. Bien, aquí en el programa tenemos que seleccionar qué archivos queremos recuperar. En este caso voy a marcar la casilla de fotos. Aunque aquí puedes recuperar tanto audio o videos como ya lo habíamos dicho anteriormente. Igualmente puedes recuperar todo. Yo en este caso son algunas imágenes que quiero recuperar. Son las imágenes que yo he eliminado. Así que voy a seleccionar la casilla de fotos y voy a dar en siguiente. Ahora me va a pedir que seleccione la ubicación donde se eliminaron esas imágenes. Podemos encontrar en este apartado ubicación común. Como puede ser el escritorio, la papelera de reciclaje, mis documentos. O seleccionar una ubicación que nosotros queramos. O todo el equipo en el caso de que no sepamos donde se eliminaron. En este caso yo ya lo tengo claro que fue en la papelera de reciclaje. Donde yo vacié la papelera de reciclaje. También podemos seleccionar discos duros. Como ya te dije podemos recuperar de diferentes dispositivos. Tanto ordenador, tarjeta de memoria, cámara digital o videocámara, disco duro, unidad USB o unidades extraíbles. Aquí tenemos que seleccionar donde se han borrado esos archivos. Para que el programa busque en ese lugar. Entonces yo voy a seleccionar la papelera de reciclaje y le voy a dar en iniciar. Ahora simplemente tenemos que dejar que el programa busque esos archivos eliminados. Cuando ya termine nos va a dar una lista inmensa seguramente. Aquí nosotros podemos buscar tanto por el nombre, por el tamaño, por la ruta. Nos da la fecha de creación, la fecha de modificación y el estado de ese archivo. Aquí nos dice que está bien, que podemos recuperarlo. Ha buscado 8254 imágenes de diferentes formatos. Aquí puedes ver que están ordenados por diferentes formatos. Por ejemplo el PNG, el JPG. Como yo sé que las imágenes que yo eliminé eran JPG. Voy a seleccionar esta carpeta. Y aquí ya de primero me sale porque yo había enumerado esas imágenes. También decir que en el caso de que por algún motivo aún te falten algunos archivos. O no encontraste esos archivos. Aunque ya te digo que simplemente con hacer una búsqueda básica ya te tienen que salir. Igualmente tiene un escaneo más profundo. Que es esta opción que está aquí. Que nosotros podemos buscar una búsqueda más profunda. Pero esto va a demorar un poquito más. No tanto pero si un poquito más porque va a excavar un poco más. Igualmente podemos aplicar un filtro tanto por el tamaño y más. Así que ahora vamos a seleccionar las imágenes que queremos recuperar. Así que vamos a seleccionar los archivos que queremos recuperar. Es importante que desmarquemos todo esto que está aquí. Porque si no se va a recuperar las 8254 imágenes que ha encontrado. Así que tenemos que desmarcar estas casillas que están aquí. Y simplemente dejar lo que queremos recuperar. Ahora voy a dar aquí en recuperar. Es importante que los archivos que nosotros recuperemos no los guardemos en el mismo disco de donde lo hemos recuperado. Simple tenemos que elegir otro. Yo en este caso he insertado una memoria USB donde voy a guardar estos archivos. Así que le voy a dar aquí en recuperar y voy a seleccionar la memoria USB. Una vez que se recupere vas a ver que te va a llevar directamente a la dirección donde están esas imágenes. Ahora las vamos a ver para ver si están en buen estado. Podemos ver que aquí están las imágenes que nosotros hemos borrado. Como te dije ya hemos recuperado estas imágenes. Igualmente lo puedes hacer con cualquier tipo de archivos y podemos comprobar que si ha funcionado. Bueno amigos espero que te haya gustado. Te invito a que te suscribas al canal. Que actives la campana por favor. Y nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego. Chau.